A la comisión de fiestas, gracias, gracias por habernos dado la oportunidad de mandarles a todos ustedes un cordial saludo musical. No digo más que hay que hacer el baile de Bermuda, hay que hacerlo muy rápido, rápido, que nos pilla el toro. Bailen, disfruten, gocen y todo lo que se hace aquí, por supuesto, es para y por ustedes. Vamos a dedicarles un poquito de música tradicional, música de Don Prudencio Romo, que era vecino vuestro, así que espero que echéis un baile. Pásenlo bien y hasta ahora. ¡Vamos! A Santiago el lingerito caminando y con mis paragüitas por su lluvia me va mojando. A Santiago el lingerito suspirando y con mi mitad carvera y con vos te la ves esperando. A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, como un pelín por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, y con mi cármela en compostela te espero yo. ¡Qué lindo! A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, como un pelín por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, con mi cármela en comedos de la te espero yo. No importa que el camino sea largo y solitario, no importa si la lluvia retrasó mi tinerario. Si acababa de todo tiempo a tu país, si de las cosas juntas lejos sabió. No importa si mis pies se adormecían con el alba, despertar mi rato de quebrados y montadas. No importa si mis pies se adormecían con el alba, despertar mi rato de quebrados y montadas. Vengo de Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy, a Santiago voy. La, 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 la. De Santiago vengo, de regreso a casa, vengo de Santiago hoy, de Santiago vengo. Los días hacen meses, los meses, años, los años, siglo Y el tiempo va cambiando, valles y montes, mares y ríos Y el nombre cabraloso, formó bancos de arena En la ría de Noia, que ha sido el puerto de Compostela En la ría de Noia, que ha sido el puerto de Compostela No se quedan ahora los marineros que antes pasaban Por mares de cisterra, por mamón de lombro, por la nájama La mayoría perdieron, con sus primeras trancas Arrasca el tiempo podre, porque en sus rías no tienen agua Arrasca el tiempo podre, porque en sus rías no tienen agua No se quedan ahora los marineros que antes pasaban Por mares de cisterra, por montelauro, por la lanzada Arrasca el tiempo podre, porque en sus rías no tienen agua Arrasca el tiempo podre, porque en sus rías no tienen agua Eso es, ahí me gustasteis, bailadores Muchísimas gracias 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 por ver el video.